¿Cómo se ha querido Gustavo Galino? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bárbaro. El fijo de los martes, podemos decir, ¿no? Sí, hace ya un montón de tiempo, por suerte. Hace un montón de años, por suerte. Claro que sí seguimos aprendiendo sobre tecnología y hoy la propuesta de Gustavo es hablar sobre el Big Data. Sí, que es un concepto que está por ahí. Capaz que podamos arrancar como definiendo qué es para el que no tiene idea. Sí, tal cual. Porque suena mucho por ahí y está como muy presente en cuando se habla de tecnología en general, pero no hemos profundizado. Entonces, cuando hablamos de Big Data, básicamente hablamos de, bueno, cantidades, volúmenes de información muy importantes. Eso que ya hoy por hoy lo vemos muy vinculado a lo que es la nube, a lo que es la infraestructura de Internet. Pero bueno, el fenómeno como tal... ¿A dónde va todo lo que guardamos en la nube? ¿Dónde está? Todo lo que guardamos y todo lo que se gestiona. Porque muchas veces uno piensa en lo propio, en lo que uno hace a nivel más como doméstico, personal. Pensá en Google, pensá en, claro. Exacto. Y todo lo empresarial y todo lo que está detrás de cualquier plataforma que uno utiliza. Un banco, como hablábamos el otro día, o una red social, o servicios de todo tipo, servicios privados, servicios públicos. Bueno, todo eso conforma una gran nube de información, una gran nube de datos, que es un gran volumen. Hablamos, bueno, ya a nivel de lo que es, por ejemplo, poder medirlo. Hablamos de, bueno, ya no petabytes, sino zettabytes. O sea, son medidas de volumen, son medidas de contenido y volumen que realmente hacen que sea imposible dar una cifra. Pero sí hay que entender, bueno, que esto tiene que ver con la velocidad de los tiempos y la velocidad en que esa información... genera información y se genera cada vez más contenido. Ahora, esto físicamente, ¿dónde está? Y bueno, eso físicamente está distribuido a lo largo y ancho del mundo en distintos... Ahí vemos algunas imágenes típicas de los que son los servidores o que son los centros de datos. En Uruguay, de hecho, tenemos el interés de muchas empresas que tienen grandes centros de datos. Y eso, bueno, tiene que ver también con cómo se gestiona no solamente toda esa infraestructura, sino también lo que eso consume en el energético, ¿no? Hablamos de que el Big Data es uno de los principales consumidores de energía en el mundo y esto ha sido también un cambio exponencial. O sea, no solamente crece el volumen de contenidos y ya no lo podemos ni siquiera medir y es imposible establecer una cifra, sino que... Si no es que necesitas un nivel de energía gigantesco para sostenerlo. Y el desafío de poder tener energías sustentables, energías renovables, ¿no? Que acompañen este crecimiento y esta velocidad. Y cuando yo mencionaba el tema de la velocidad, hablamos de que los datos no solamente están y se almacenan, sino que cambian constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno introduce, por ejemplo, no sé, vamos al ejemplo de los bancos, uno hace una transferencia, eso es un cambio en el dato. O sea, cambia la cantidad de dinero que vos tenés en tu cuenta, se transfiere a otra persona. Toda esa información es absolutamente dinámica. Desde los más mínimos hasta, claro. A los datos más organizados. Y eso después tiene como una contraparte que es, bueno, cómo se pueden optimizar o gestionar esos datos. Y ahí está el otro gran desafío. Para las empresas, para las personas, para todos los que puedan estar dentro del juego del Big Data, tiene que ver con, bueno, ¿y qué hacemos con esta información? ¿Cómo la jerarquizamos? ¿Cómo le devolvemos a los usuarios? Si son clientes para un servicio o si son beneficiarios de alguna prestación o utilizan esa herramienta con algún fin. Bueno, ¿qué tenemos que ofrecerles a esos usuarios para que ese manejo del Big Data sea positivo? Porque, en definitiva, la ventaja, si se quiere, de tener esta cantidad, este volumen de información tan importante es que, bueno, la podemos volcar a algo positivo. En el caso, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Si tenemos un montón de casos, obviamente, haciendo un uso correcto, responsable de la privacidad y demás. Responsable y productivo y no con malicia. Exactamente. Pero, por ejemplo, es un típico dato que, bueno, si uno puede volcar rápidamente análisis de datos de muchas personas, probablemente pueda tomar decisiones muy inteligentes sobre lo que esas personas deben hacer o qué tratamientos deben seguir. Y así, bueno, un montón de ramas que, obviamente, están vinculadas a esto. ¿Qué ventajas y oportunidades ofrece? Y, bueno... Estas oportunidades, en cuanto a esto que mencionabas de la cantidad de información y usarlo de un modo positivo. Sí. Las principales oportunidades están, por supuesto, en estos negocios nuevos, ¿no? Hablamos de que es una industria, la Big Data, que está, según algunas consultoras, en el entorno de los 300 mil millones de dólares de valoración. O sea, es lo que mueven en el día de hoy. Y esto viene también creciendo muchísimo año a año. O sea, realmente los saltos son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que decíamos recién, el poder gestionar datos y hacerlo para ofrecerle a los usuarios un servicio optimizado. Ustedes piensen, cuando hablamos, por ejemplo, de una tienda de ropa, ¿no? O sea, cosas que son, de repente, cotidianas. Bueno, si a ese tipo de Big Data, más allá de que hay volúmenes más o menos grandes, se le puede ofrecer y se le puede dar una gestión, lo que te va a dar a vos es la posibilidad de hacer un nuevo negocio, que puede ser digital o no, pero que seguramente le ofrezca a usuarios una mejor oferta, una mejor opción para optimizar, para tomar decisiones. Y eso es un poco lo que está en el mundo. ¿Qué vínculo tiene la Big Data con la inteligencia artificial? Y bueno, tiene mucho vínculo, sin duda, porque cuando vos tenés esos grandes volúmenes de datos, precisás de determinadas tecnologías que ayuden a, bueno, procesarlos. Y sin duda que la IA es una de las que está viniendo como a acelerar todo ese proceso por eso mismo. Porque si vos tenés muchos datos, datos importantes, datos buenos que podés utilizar y tenés una IA que es capaz de procesar toda esa cantidad de volúmenes en tiempos acotados o en tiempos por lo menos que sean dinámicos, eso hace que, bueno, que justamente esto crezca. De hecho, es una de las principales razones por las cuales esta tecnología está creciendo tanto. Porque, bueno, de alguna manera se está dando la convergencia entre más capacidad de servidores, mejores computadoras que analizan datos más rápido y sistemas, modelos o plataformas que están optimizadas y que tienen ese machine learning, ese aprendizaje de máquinas que hacen que, bueno, esos datos que para un humano serían imposibles de procesar, al menos en poco tiempo, se puedan en muy poquitos minutos devolverte, ya no solamente una recomendación, ya no solamente una búsqueda que vos hagas, que es lo típico que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino en cuestiones mucho más específicas, ¿no? Recién hablábamos de la telemedicina, pero podemos hablar también de la gestión, por ejemplo, en la parte de lo que es la logística, si vos querés, por ejemplo, hacer traslados o hacer determinados movimientos comerciales, bueno, todo ese tipo de cosas hipercomplejas con este tipo de tecnologías lo que empiezan a hacer es, bueno, derribar esos muros y a usar la información como un insumo para que sea mucho más efectiva y mucho más rápida en el uso, ¿no? Antes de determinar dónde están o cuáles son las empresas que lideran la Big Data y en qué lugar está América Latina. Bueno, siempre América Latina tiene como el potencial de que hay a nivel de recursos humanos muchísimo talento y eso es algo que se está viendo no solamente en Uruguay, sino en toda la región, eso es una parte muy positiva y también hay interés de muchas empresas en venir y establecerse para poder generar ese tipo de, no solamente de tener sus data centers o de tener determinadas redes de negocio, sino también desarrollar soluciones para estos negocios de Big Data, así que en ese sentido una visión súper positiva de lo que pasa en la región, pero también, por supuesto, el desafío es poder ser competitivo en el mundo donde hay empresas que ya hemos comentado en distintos rubros, pero acá también están presentes. Podríamos hablar, por ejemplo, en el rubro de lo que es el e-commerce Amazon, ¿no? Que es una gran empresa que se dedica muchísimo a esto y que utiliza muchísimo el Big Data, pero hay muchísimas más. Mercado Libre. Por supuesto, Mercado Libre en la región es el típico ejemplo. Pero bueno, ahí tenemos justamente lo que venía diciendo, ¿no? Cómo vos podés competir desde la región y establecer un negocio que ya no es solamente local, sino que es con proyección del mundo y que puede captar intereses en otros países o que puede captar esa forma de hacer las cosas que después, bueno, se puedan comprar patentes, licencias. O sea, no solamente el buen servicio que vos podés dar, que obviamente es algo muy importante, sino que también hay mucha industria en la generación de plataformas o la generación de soluciones inteligentes con Big Data que ayuden a las empresas pequeñas, grandes. Y que no importa de qué parte del mundo estés, ni que si tenés una buena idea, listo. Totalmente. Y hoy lo vemos. En Uruguay, por suerte, hay muchas empresas que están trabajando para todo el mundo, dando soluciones, a veces específicas o a veces un poco más generales, pero que saben realmente cómo conectar esa inmensidad de datos con, de repente, algún interés concreto de gestión, de análisis de datos o directamente de gestión de comercio o de venta. Entonces, en todo eso hay mucho para desarrollar, pero me pareció interesante traerlos como la mirada de que el Big Data, en este fenómeno en el cual estamos hablando de tanto crecimiento, de tantas tecnologías, es una de las que está, sin duda, siendo más impulsada. Y bueno, vamos a seguir viendo ejemplos y cosas que sucedan y que sean positivas, ojalá la mayoría, para que la gente las pueda disfrutar. Ay, cometeré. Como ha sido un placer, Gus, muchas gracias. El placer es mío, dale, la seguimos. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Yo les propongo ver un resumen de lo que fue la...